Bienvenidos, estamos arrancando cuna de campeones retro. Por su carencia, por pedido de ustedes, siempre les pido veros qué temas quieren repasar. Club Argentino de Pilotos, aquella categoría que creaba Carlos Pairetti, fue la primera televisada en vivo del automovilismo argentino a partir de febrero de 1982. Fue bicampeón Rubén Bull 89-90, también fue ganador Luis Di Palma en esa categoría cuando arrancaba el Cup, que reunía las principales figuras del automovilismo y han competido otros arrecifeños, Tim Pairetti, ya en la última etapa el Pato Di Palma, bueno, Carlos Pairetti, Carlos Marinkovic, el Nene García Veiga, José Luis Di Palma también. Rubén Bull, ganador en el año 90 en el Cup, en Concordia, hoy lo vamos a revivir. También recordar a Alberto Nondedeu, con algunas imágenes o videos puntuales que quiero comentarles y con un video familiar que quiero compartir con todos ustedes. Y en el recuerdo, Fabián Opici, el hombre de pergamino, de una inmobiliaria, se hizo conocido, trascendió a nivel nacional, fundamentalmente, más allá de su destacada profesión, por tener el Museo del Juguete, por tener juguetes de diferentes puntos de Argentina o fuera del país y tener un emprendimiento, un proyecto, un hobby, realmente una pasión muy interesante. Estuvo en Arrecifes, fue su exposición, digamos, la apertura de una de las últimas fiestas del automovilismo. Vamos a compartir las imágenes aquí en nuestra ciudad y la nota de alguien que ha partido la semana pasada, a los 52 años, y a quien pude conocer, no solo aquí en Arrecifes, pude estar en su Museo del Juguete, en su lugar así en pergamino. Títulos y arrancamos cuna de campeones retro. Títulos y arrancamos cuna de campeones, en la ciudad de Madrid. Títulos y arrancamos. Títulos y arrancamos en su premio. Lleva al Mozamb arbitrario. Vamos a la primera parte de una competencia del CAP, el Club Argentino de Pilotos, 1990 en Concordia y la victoria de Rubén Bula. ...de la unidad de Rubén Bula, el campeón de la categoría que protagonizó un espectacular espectáculo en la última realización en el callejero de Santa Fe junto a Juan Carlos de Monte. La bandera verde que comienza a flamear están envueltas previas a los autos del Campeonato Argentino de Pilotos. Previo a la segunda carrera del año a través de Campeones, a través de ATC, llega el comentario previo del profesor Alberto Oscar Juárez. ¿Cuántos se conocen, Jorge Luis, los protagonistas de los primeros lugares de la grilla? ¿Cuántos conocen a esos autos que van a transitar lo más rápido que se pueda estos 3.117 metros que tiene el remozado trazado de Concordia? Las diferencias fueron mínimas entre Bula y Bido, apenas 10 centésimos se invirtieron estas posiciones en los ensayos libres de la mañana. Quedó tercero Juan Carlos de Monte, la revelación de las últimas carreras del Club de Pilotos y con algunos inconvenientes físicos. El doctor Carlos Loazes no pudo transitar con gran premura las pruebas de clasificación, pero seguramente va a intentar recuperar en carrera lo que no pudo lograr en el día de ayer. Observando que esté ubicado el auto de Bula, que no se adelanten en el comienzo de la carrera, se aceleran los motores, que es inminente el comienzo de la competencia. Se largó la prueba del camp, así va, largando bien Roberto Bido, que por el lado externo pareciera emparejar la línea de marcha de Rubén Bula, el auto rojo de Bula, sin embargo, dobla primero la primera curva. Juan Carlos de Monte que se filtra y pasa al segundo lugar, quedó tercero Roberto Bido. El cuarto lugar es para Carlos Loazes, que va en la lucha con Walter Alifraco, así van los tres primeros. No, el cuarto lugar ahora para Marcelo Basanta y allí están Bula, de Monte y Bido en las tres primeras posiciones. Se repetirá la historia, hay dos autos que se van afuera. A ver, de quién se trata el auto 19 de Basanta, de José María Basanta, y el auto 38 de Ricardo Valente, se fueron al pasto sin dificultades para ambos pilotos. El auto de Rocco Cavalaro, el auto 36, 33, perdón, está también detenido en el pasto. Primer giro de carrera, primero está Bula, segundo de Monte, tercero está Bido, el cuarto lugar, es para el auto número 14, que conduce Marcelo Basanta. Está quinto, Jorge Leiva, y la sexta posición ahora para Carlos Loazes, ritmo rápido de Bula a Pochira de Monte, 59 centésimos. Roberto Bido a un segundo, 0,9. Son los tres que realmente están en la disputa de la punta. Ahí la tenemos en imagen, precisamente. Roberto Bido fue el último que estuvo en pantalla, buen trabajo de Basanta también en la cuarta posición, cuando sigue retrogradando el auto del doctor Carlos Loazes. Bueno, la maniobra de Walter Alifraco para superarlo a Carlos Loazes. Boxes. Bula de Monte de costado, pareciera tomar diferencia con el flaco Bido, que es el tercero. El cuarto lugar, es para el quinto, Jorge Leiva, Guillermo de la Barrera. Andrea Di Palma va a ir en la butaca derecha del auto de su padre, de Rubén Luis Di Palma. Jorge, el ídolo incorporado en el Stock Car, sí, Guillermo. Vos decías Andrea Di Palma, y Andrea Di Palma hoy como acompañante de su padre, no es la primera vez que lo haces. No, esta es la tercera vez que corren. ¿Y por qué? Ya sé que los Di Palma llevan el automovilismo en la sangre, pero es raro, aunque ahora ya no tanto, ver a una dama en la butaca derecha. Lo que pasa es que mi papá me invitó para correr, y yo como me gusta tanto, agarré y le dije que sí. ¿Cuándo vas a tomar el volante? ¿En la butaca izquierda? No, creo que no, que eso no lo voy a hacer. ¿Cómo vivís esta categoría, el Stock Car argentino? Hace muy poco tiempo, muy pocos días que se han incorporado. ¿Cuál es la primera impresión que le queda a Andrea Di Palma del Stock Car? Mirá, yo la siento muy similar al TC, a la categoría TC, pero es muy linda. Los autos en la mecánica son distintos, pero yo lo que siento arriba es lo mismo. Andrea Di Palma no podía estar exenta. Juan Gula. Nos quedamos en la primera curva para clasificar todos los autos. Primero Gula, segundo Juan Carlos de Monte, tercero Roberto Vido, va apareciendo el cuarto clasificado, Marcelo Bazanta. Hay una buena diferencia entre el tercero y el cuarto. Avanza Jorge Leiva, que es el quinto. Aquí está llegando al final de la recta principal, el sexto clasificado, Osvaldo Cao. Séptimo lugar. Detrás de Cao está el auto. Alifraco. De Walter Alifraco, séptimo. Octavo. Arnoldo Puleo, noveno lugar para el 35 de Alberto Orifier. Décimo, el auto 30, que conduce Ricardo Casanova. Un décimo lugar para el 22 de Zinclusen. Duodécimo, el 29 de Mariano del Valle. Décimo tercero, el 40 de Ariel Vázquez. Décimo cuarto, el 21. Hay trabajos en los autos de Stock Car. Pasó de largo en la primera curva y allí las consecuencias. Este va bien sobre la pista, eh. Y bien firme. Es Rubén Bula, el líder de la carrera. Ahora pareciera tomar diferencias con Juan Carlos Pochila de Monte. Esta es la lucha más directa que hay en pista. Es por el cuarto lugar. Adelante el auto rojo y blanco de Marcelo Bazanta. Detrás el auto rojo, negro y blanco que conduce Jorge Leiva. Aquí está el auto número 26. Conduce Arnoldo Puleo. Ayer con el rendimiento del auto. Buenas gomas había tenido. El auto de Pochila de Monte. Segundo. Delante suyo va Rubén Bula. El campeón, el líder de Recife con la preparación de Juan Carlos Estachiola. Segundo de Monte. Y tercero, Roberto Vido. El Datsun 280 contra el Nissan 300. Rubén Bula contra Pochila de Monte. Invertidas las posiciones comparada con la carrera de Santa Fe. Donde de Monte le ganó por muy escaso margen a Rubén Bula. Donde pudo contener toda la experiencia de Rubén Bula. A ver. Hay fuego en el auto de Cabo. Sí hay fuego en el auto de Cabo. El piloto retiró la trompa. Así llegan los auxiliares, los bomberos. Para sofocar el principio de incendio en el auto de Osvaldo Cacho Cabo. El auto de Stock Car. El auto número 95 de Daniel Bustos. Dice que tenemos en la pantalla. Y ahora Rubén Bula al final de la recta principal. El primer lugar para Rubén Bula en 11 vueltas. Segundo Juan Carlos de Monte. Tercero está el auto 3 de Roberto Vido. Cuarto el auto 14, el de Marcelo Basanta. Está quinto el auto 10 de Jorge Leiva. Sexto lugar para Arnoldo Puleo. Está séptimo el auto número 5 de Walter Alifraco. Octavo lugar para el 21 de Juan Roberto Laiolo. Noveno el 29 de Mariano del Valle. Décimo el 22 de Adalberto Abelardo Cengluz en el piloto de Rafaela. Está un décimo el auto 49 de Rafael Ruiz. Y está detenido en boxes Alberto Eritier. A punto de cumplir el décimo tercer giro. Rubén Bula sigue cómodo en minuto 26.07. ganándole por 3-0-3 a De Monte. Y 3-43 Roberto Vido que pasa a ser el más rápido en pista en estos momentos. Va a tener que dejar de pensar en lo que pasa delante suyo De Monte para comenzar a preocuparse con quien está cerca. Pero detrás, me refiero a Roberto Vido. Son segundo y tercero De Monte y Vido. Allí están los autos. Peleando el segundo escalón del podio. Mientras tanto Rubén Bula está cómodo en la punta. Pero concentramos en la lucha. Nos concentramos en la lucha que mantienen De Monte y Vido por el segundo lugar. Vido viene con mucha fuerza para intentar arrebatarle a De Monte que pareciera quedarse con poco caucho. Ha exigido mucho a su auto. Ha exigido mucho a los neumáticos en la primera parte de la carrera para intentar seguirle el ritmo a Rubén Bula lo que fue prácticamente imposible en las últimas cinco vueltas. Hacemos un cortecito aquí. Le agradezco a quienes nos acompañan comercialmente y completamos naturalmente esta competencia que estamos reviviendo del CAP. Bueno, para hoy nos espera una mañana soleada con una cálida y muy grisa que irá perdiendo fuerza durante el día. El cielo estará mayormente despejado en todo el país para disfrutar de una linda jornada al aire libre. Lo que sí, atentos a un cambio de clima donde se prevén lluvias torrenciales a partir de las 15 horas. Nueva Hilux, nada detiene tu próximo paso. Mandrile Aguirre presenta la última tecnología de innovación en maquinarios agrícolas, tractores Landini, Basali, seis cilindros, motores Iveco, FPT, potencia de 130 a 190 HP, turbo intercooler, transmisión 36 marchas con reversor, toma de fuerza, accionamiento eléctrico hidráulico, enganche de tres puntos, categoría 3, nueva cabina Master Class, amplio stock de repuestos. Y la nueva cosechadora Basali B760, motores caña de 435 HP y 35 pies de corte, capacidad de tolva 10.100 litros, Mandrile Aguirre Maquinarias. La Espida de Oro, empresa familiar desde 1963, reconocida por la comunidad local y el turismo, ofreciéndonos las ricas y deliciosas variedades en facturas, masas, tortas y el pan de todos los días. La Espida de Oro, Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 452968. Ahora en Arrecife es Optical LED, de Francisco José Gatelet, óptico contactólogo, anteojos recetados, anteojos de sol, líquidos para lentes de contacto, reparaciones de anteojos, óptica LED, Rivadavia 52, Francisco José Gatelet, óptico contactólogo. Barber Lubricantes, Ruta 51, Frente a Avenida Roquesa Espeña, teléfono 451688. Todas las marcas, para todos los modelos, ventas de lubricantes envasados, a tambor o a granel, aditivos, grasas, filtros y accesorios, repuestos, agua desmineralizada, refrigerantes, fundas, escobillas, fusibles, cambio de aceite, filtros, baterías, Bosch y Moura, productos para estética del automóvil, teléfono 451688. Barber Lubricantes. Bueno, y ahora sí, completamos la carrera que tenía Rubén como ganador, uno de los más de 500 triunfos de Arrecifas a nivel nacional o internacional, yo sé que llamarle el karting, la moto, el ámbito zonal, y uno de los casi 730 pilotos de Arrecifas, en el caso de Rubén Bula. Convertamos a esta competencia del CAP, Club Argentino de Pilotos. Le preguntamos a Alberto Eritier, ¿qué pasó con esa goma delantera derecha, Alberto? Bueno, mirá, hay mucha piedra, estamos peleando lo mejor que podíamos, transitando por todos lados, y bueno, indudablemente, he quitado una piedra, pero que acabo lo ha pasado con esto. Lamentablemente, creo que venía a tener una buena carrera, tenía un buen auto, y bueno, esto ya sí, el problema de Alberto Eritier en el Club Argentino de Pilotos. Los autos de la IBA y BASANTA, cuarto y quinto de la carrera. De adelante es un Niza 300, detrás es un Tatsun 280, muy cerca, un auto de otro, en la porfía por el cuarto lugar, recta principal para ellos, que van a cerrar la vuelta número 12 de carrera. Estamos a 8 del final, y Rubén Bula se encamina seguramente hacia la primera victoria del año para él. Con esto, en el caso de mantenerse las posiciones, van a quedar parejos en el torneo de Monte y Bula. Será una victoria para cada uno, y un segundo lugar también para cada uno. Vamos a ver qué pasa con Roberto Vido, que parecía acercarse a la posición del Correntino de Monte. El auto de BASANTA. Pasaba Walter Alifraco por la recta principal. Seguimos con Leyva y BASANTA, cuarto y quinto. Nos decía ayer Ricardo Boscachi, a fuerza de venir tanto a las carreras, uno va entendiendo algo, qué bien que va el auto número uno, el de Rubén Bula, en un trazado como este, el de Concordia, y no se equivocó Ricardo, está dominando con comodidad respecto a Juan Carlos de Monte. A punto de cumplir el decimotercer giro, Rubén Bula sigue cómodo en minuto 26.07, ganándole por 3.03 a De Monte, y 3.43 Roberto Vido, que pasa a ser el más rápido en pista en estos momentos. Va a tener que dejar de pensar en lo que pasa delante suyo, De Monte, para comenzar a preocuparse con quien está cerca, pero detrás, me refiero a Roberto Vido, son segundo y tercero, De Monte y Vido, allí están los autos, peleando. Mientras tanto Rubén Bula está cómodo en la punta, pero concentramos en la lucha, nos concentramos en la lucha, que mantienen De Monte y Vido por el segundo lugar. Vido viene con mucha fuerza, para intentar arrebatarle a De Monte, que pareciera quedarse con poco caucho, ha exigido mucho a su auto, ha exigido mucho los neumáticos en la primera parte de la carrera, para intentar seguirle el ritmo a Rubén Bula, lo que fue prácticamente imposible. En las últimas cinco vueltas, la Rubén Bula se encamina claramente a la victoria, mientras que De Monte y Vido siguen en la lucha por el segundo lugar. Fíjense lo que les decía, el auto de De Monte tocando la tierra, y ahora cuidando la cuerda, para que Vido no lo sobrepase, lo va a intentar, tiene tiempo todavía, estamos en 13 vueltas, cuando pasen frente a nosotros, cerrarán el giro número 14, estarán a 6 del final todavía. 6 vueltas para que Vido intente arrebatarle el segundo lugar, a Pochila de Monte. Y Bula que va sin dificultades, hacia la victoria, y allí están en recta principal, saca el auto Vido, por afuera, por adentro, se abre ahora, busca el mejor radio de giro, se pone detrás de Pochila de Monte, achica diferencias Vido, por la recta principal, el quinto, Marcelo Basanta, quinto lugar para Basanta, muy lejos está. Para preguntarle a Rubén Luis de Palma, ¿qué se piensa en estos momentos previos, a la final del stock car argentino? Bueno, a ver cómo vamos a hacer, para ir un poco más adelante, porque realmente hoy, como decimos nosotros, nos dieron, no nos gustó nada, vamos a tratar de, bueno, de lejurar. ¿Qué han hecho los hermanos Novak, en el auto? Sacaron una piedra, que había en el carburador, que había entrado en el carburador, que pagó una boca, pero al menos no pasó por el motor, esperemos que sin problema, bueno, haga que podamos ir más adelante también. ¿Terminó así el problema, o puede haber, ha habido alguna otra incidencia ulterior? No, no, ahí no más, el auto tenía una falla, que me dije, pensé que podía ser problema de carburación, y era problema de carburación, pero era una piedra que se había depositado, una piedra bastante grande, no pasó por el carburador, y se tenía que ir a la puerta. Está el sexto, y mientras tanto vamos con el puntero, con Rubén Bula, implacable en el ritmo, muy veloz, para alcanzar la victoria, aquí en Concordia, en una agradable jornada de automovilismo. Quiero destacar, el avance de Juan Roberto Laiolo, pasó décimo sexto, hoy nos decían los boxes, teneme en cuenta, porque el auto va rápido, y creo que voy a poder prosperar, aunque largo en la última posición. Décimo sexto, insistimos, en la primera vuelta, está sexto, acaba de superar, Arnaldo Puleo. Ingresó a las dos últimas vueltas, Rubén Bula, van a casi sin gomas, el correntino, fíjense que el auto viaja de costado, pareciera venir más entero, el auto de Roberto Vido, de cualquier forma, no va a hacer fácil al velo, superarlo, a Pochina de Monte, que cuenta con similar preparación. Allí están, segundo y tercero, les resta una vuelta y media, y de Monte, intentará conservar la posición, lo propio de Monte y Vido, Vido corre el auto, se lo muestra, aparece grandote en el espejo, en el retrovisor del auto, de Pochina de Monte, insisto, se han quedado los últimos, 3.117 metros para Rubén Bula, para de Monte y Vido, que van peleando la segunda posición, volvió a mostrar el auto Vido, no había espacio todavía, están definiendo el segundo puesto, le pone el auto por adentro, viene un furbón hacia la izquierda, va por adentro Vido, que buena la maniobra del flaco Vido, para saltar al segundo lugar, les cambia el radio de giro de Monte, los autos a la par, van a llegar a un frenaje, que va a definir la posición, por adentro va de Monte, se va cerrando levemente Vido, llegan al frenaje y de Monte, de Monte por adentro, que buena la maniobra de Vido, que espectacular la maniobra de de Monte, le volvió la atención, y se van a definir en los tramos finales, a la tierra de Monte, corrió el auto Vido, por afuera Vido, el próximo furbón necesita la derecha, vamos a ver, prospera Vido, por afuera lo superó, buena maniobra también, buen final, en la lucha por el segundo puesto, pero vamos a Bula, vamos al ganador, se nos había más dicho, corriéndose el auto, Vido tenía la posibilidad de ser segundo, lo aprovechó, y ahí está, superando a Pochela de Monte, que no quiere dejarlo tranquilo hasta el final, Rubén Bula, brillante en el triunfo, ese que no pudo concretar en Santa Fe, fíjense como de Monte, se pelea con él mismo, tramos finales de la competencia, así aparece en recta principal, va a ganar desde Arrecifes, va a ganar Rubén, Bula, ganó, ganó Rubén Bula, ganó la recibeño, Rubén Bula, en segundo lugar, para Roberto Vido, y fue tercero, Juan Carlos Pochila de Monte, estupenda la faena de Rubén Bula, no tuvo contra, no tuvo dificultades hoy, Bula para ganar la competencia, solo en las primeras vueltas, lo pudo seguir de Monte, pero por ese motivo, es que dejó las gomas, se quedó sin caucho sobre el final, lo aprovechó muy bien Roberto Vido, quien le arrebató el segundo puesto, vamos clasificando la victoria de este auto, de Rubén Bula, así va, y se pone a su lado, por el festejo, Roberto Vido, también tiene para alegrarse con esta carrera, empleó Bula, 28 minutos 49 segundos, 78 centésimos, para cumplir las 20 vueltas, le ganó a Roberto Vido, por 5 segundos, 0,2 centésimos, quedó tercero, Juan Carlos de Monte, a 6 segundos, 58, cuarto, Jorge Leiva, 32, 58, quinto, a 33, 82, fue Marcelo Basanta, sexto, a un minuto, 0,8 segundos, 38 centésimos, terminó Juan Laiolo, a 1,13, 78, se ubicó, en la séptima posición, Puleo, más atrás, octavo, Walter, Alifraco, y todavía no llegó el noveno, Alifraco, tiene 13, es el cuarto, y Osvaldo Cao, es el quinto, con 12 puntos, Rubén Bula, se reencuentra con la victoria, que se le escapó por muy poco, en Santa Fe, Roberto Vido, el piloto de Río Gallegos, en la celebración del podio, Carlos Alberto, asciende al podio, y dice, salud campeón, Rubén Bula, en la revancha, de la competencia de Santa Fe, te llevaste la victoria, realmente en forma contundente, Sí, realmente bien, el auto estaba muy firme, hice muy buen ritmo de carrera, gracias al trabajo de todo mi equipo, y bueno, logramos un triunfo inobjetable. Bueno, aprovechamos una pequeña pausa, que no tengo que hablar mucho, y vamos a buscar la picada, de los gurises, picadas artesanales, allí están los teléfonos, allí les estamos mostrando, bueno, no solamente la picada, previa a la cena, sino como regalo, como obsequio, allí está, fíjese que obsequio, con delivery, lo llevan a domicilio, bueno, agende el teléfono de, los gurises, la picadita, para disfrutar nosotros, aquí lo vamos a hacer en otros estudios, pero también para obsequiar, para quedar bien, bueno, hemos pasado ya, el informe, la recomendación, de los gurises, aquí en Cuna de Campeones. Bovier Distribuciones, 1540-01-13, Frascheri 866, quesos, fiambres, dulces, bebidas, comestibles, Irolay, Paladini, Playadito, 9 de Oro, Los Calvos 42, Pozo, Aceite Natura, Bovier Distribuciones, 1540-01-13. Visita las amplias instalaciones de Alberti Automotores, en Ruta 51 y Chile, consultanos por cero kilómetro, amplia financiación directo de fábrica, y en usados, aprovecha la promo mensual, variedad de marcas y modelos, Alberti Automotores, 40 años de buenas experiencias. Tapas Aveger, manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorporan nuevos servicios, adecuados a las necesidades del momento, soldaduras rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas, amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros, Tapas Aveger, dos generaciones de servicios. T y T librerías, Avenida Belgrano y Santiago H. Pérez, frente a la escuela número 2, fotocopias con sistema de conectividad, trae tu CD e imprimimos tu texto, línea completa en artículos de librerías, para el colegio y tu empresa. T y T librerías, frente a la escuela número 2. M Petri Náutica Arrecifes, servicio especializado, lubricantes, accesorios, náutica, motores fuera de borda, productos de fuerza, financiación con TNI, agente oficial exclusivo, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, M Petri, Arrecifes, Ramallo. Shopping Car, estética vehicular y venta de accesorios, lavado, limpieza de tapizados, abrillantado, tratamiento acrílico, tratamiento cerámico, polarizados, restaurado de ópticas, Shopping Car, estética vehicular, está en Avenida Belgrano 510. y y y ¡Suscríbete al canal! 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 en hablar de recordar a Alberto Nondedeo porque es el único de los que aparece allí que ya no está y es un ex piloto de nuestra ciudad, lamento que no lo puedan ver su familia, sus padres, me refiero Don Vicente, Pepa, su hermana Marta que ya no están, pero sí sé que lo está viendo el resto de la familia, por lo tanto un abrazo grande, no tengo lamentablemente imágenes de Alberto compitiendo, un video, pero sí podemos mostrarlo en un momento feliz con su familia, con sus amigos esto se definaba en super 8, hemos logrado digitalizarlo gracias al trabajo de Jorge Viraltela y así me permite mostrar un momento de intimidad con los amigos, con la familia con su gente, Alberto Nondedeo, el saludo muy especial a José Ángel Mordini, a su familia y naturalmente la familia de Alberto que aparece así en la imagen, los chicos muy pequeños naturalmente y así quiero recordar a este vecino de todos, integrante de una familia muy tradicional y que ha competido, que ha representado a Recifes, en este caso en el TC del Oeste, hoy está cuadrando su nieto en el karting, bueno así con esta imagen que por otra parte agradezco a Jorge Viraltela el trabajo invalorable de recuperar los videos super 8 me permite ver alguna imagen de Alberto y así recordarlo en este encuentro un video muy lindo, que le agradezco a Jorge Viraltela la digitalización estaba en super 8 si tiene usted alguna imagen en super 8, Jorge Viraltela lo puede digitalizar hacer algún arreglo a la imagen, agregarle sonido, audio esto era mudo, naturalmente, ¿no? y rescatar la imagen como esta de fines de los 70 fines de los 70 que hemos compartido cerramos el bloque, el saludo a los amigos de Muy Sport La Camisería señor, ¿se puede inclinar? ¿mucho más? otro poquito, agáchese más si no, no podrá ver los precios bajos muy bajitos de Muy Sport La Camisería en camisas, pantalones, pulobres, chalicos, cinturones, medias y la gran variedad, el amplio surtido en camperas, las clásicas y las modernas y como siempre, los uniformes para todo tipo de trabajo vea, mire, consulte, compare Muy Sport La Camisería Ricardo Gutiérrez, 937 teléfono 452825 señor, señor, ¿a dónde va? vuelva, no se lleve todo, teje algo para los demás no se lleve todo, teje algo para los demás bueno, para hoy nos espera una mañana soleada con una cálida y muy leve brisa que irá perdiendo fuerza durante el día el cielo estará mayormente despejado en todo el país para disfrutar de una linda jornada al aire libre lo que sí, atentos a un cambio de clima donde se prevén lluvias torrenciales a partir de las 15 horas Nueva Hilux, nada detiene tu próximo paso Mandrile Aguirre, presenta la última tecnología de innovación en maquinarios agrícolas tractores Landini, Basali 6 cilindros, motores Iveco, FPT potencia de 130 a 190 HP turbo intercooler transmisión 36 marchas con reversor toma de fuerza, accionamiento eléctrico hidráulico enganche de 3 puntos, categoría 3 nueva cabina Master Clash amplio stock de repuestos y la nueva cosechadora Basali B760 motor Scania de 435 HP y 35 pies de corte capacidad de tolva 10.100 litros Mandrile Aguirre maquinarias La Espiga de Oro Empresa familiar desde 1963 reconocida por la comunidad local y el turismo ofreciéndonos las ricas y deliciosas variedades en facturas masas, tortas y el pan de todos los días La Espiga de Oro Intendente Blanco y Ruta 8 teléfono 45 2968 Barber Lubricantes Ruta 51 Frente a Avenida Roquesa Espeña teléfono 45 1688 todas las marcas para todos los modelos ventas de lubricantes envasados a tambor o a granel aditivos, grasas, filtros y accesorios repuestos agua desmineralizada refrigerantes fundas, escobillas fusibles cambio de aceite, filtros baterías Bosch y Moura productos para estética del automóvil teléfono 45 1688 Barber Lubricantes Cuando estuve en el museo hay muchas imágenes muchos trofeos muchos autos mucha indumentaria muchos elementos para compartir para visitar nuestro museo repasando una parte de la enorme historia de las IFES con más de 90 años de historia en el deporte motora pero me llamó la atención la representación del piloto en el BW 1500 esa réplica que ha hecho Walter González y que está en nuestro museo del auto con el que Luis Dispalma se consideró campeón de TC 2000 y bueno quiero compartir esta imagen con ustedes Bueno una imagen muy particular así se presenta el BW 1500 con el que Luis fue campeón del TC 2000 en 1983 una representación del piloto han realizado nuestro museo y es parte de lo que ustedes pueden apreciar y me pareció interesante compartirlo con ustedes como se encuentra el 1500 y esta representación que les contaba Y ahora vamos a compartir algunas imágenes y la charla con Fabián Opici cuando expuso en nuestra ciudad en el comienzo de la fiesta del deporte motor del año 2018 en el museo de Arrecifes en el centro cultural en definitiva Opici ha fallecido la semana pasada era de Pergamino tenía 52 años y así en Pergamino en su ciudad había reservado una propiedad para ambientarla y para armar el museo del juguete con juguetes algunos relacionados los trajo Arrecifes al deporte motor y otros no pero con juguetes que trajo en algún caso desde Uruguay o de provincias muy lejanas a la nuestra de diferentes regiones de la República Argentina con idea de tener representados diferentes juguetes de distintos tiempos de Argentina y permitiendo recordar su infancia a muchas generaciones de argentinos ojalá que su familia su gente sus aslegados puedan continuar con este legado tan pero tan importante de alguien que nos ha dejado hace pocos días como Fabiano Opici lo recordamos aquí en cuna de Campeones Retro bueno un gusto conocerte encontréte aquí en Arrecife y quiero felicitarte por esta iniciativa ¿cómo estás? buenas noches bueno buenas noches muy contento por la invitación al museo a Estela que fue la la promotora de toda esta invitación y bueno agradecido a la gente que también está disfrutando de la muestra de estos pequeños juguetes bueno ¿cómo arranca esta historia? fue un deseo de siempre una idea ¿cómo comienza esto? en realidad bueno yo tengo inmobiliaria siempre anduve metido a veces con el tema de las antigüedades hasta que por ahí a lo mejor se te cruza algo de antigüedades te pica el bichito y de ahí en más empieza toda esta historia el coleccionismo de juguetes ya empezó hace un tiempito bastante importante me atrapó mucho el ir a buscar el recorrer andar por todos lados encontrar una pieza rescatar algo que en su momento ha tenido una historia importante en una niñez y bueno y te va haciendo no acumulador sino coleccionista porque tenés que buscar también una rama determinada porque el mundo del juguete es muy amplio entonces decir bueno buscamos una rama donde esa rama tenemos juguete del año 1900 a fines de los 70 con este tipo de características o de las características como estuve diciéndole acá a los presentes ¿autos la mayoría de los juguetes? y la gran mayoría sí porque acá uno es hombre y bueno está todo relacionado con el tema de autos máquinas viales camiones escalecitas vuelta al mundo todo ese tipo de cosas pero después también la misma gente que por ahí a lo mejor te ve que es gente que son mujeres por ahí te dicen no tiene muñeca o algo siempre algunas cositas de mujeres hemos tenido para que por lo menos el día que vayan a visitar el museito se encuentren también con parte de historia de ellas eso es un poco lo que uno quiere hacer se puede visitar no en realidad el museo empezamos nosotros si Dios quiere ahora fines de noviembre a trabajar en una propiedad donde adquirí en pergamino es una casona antigua y como esto uno lo hace todo a pulmón la idea es armarlo por etapas entonces la primera etapa si arrancamos más o menos para esta fecha y tener algo medianamente armado para marzo o abril por lo menos tener tres sectores donde la gente pueda ir y se pueda encontrar con los primeros juguetes del año 1900 una mezcla del 30 al 40 algo del 50 que fue la explosión más grande de los juguetes acá en la Argentina con el tema de la fundación Eva Perón todo ese tipo de cosas y después en la última etapa hacer una especie de una réplica de una juguetería antigua para que el visitante vea y recuerde también eso esa es la primera etapa el otro año tenemos posibilidad para hacer otras cosas más que ya las tenemos estudiadas y analizadas pero bueno vamos paso a paso porque esto de todo a pulmón lo hace uno ¿lo encontrás conservado de los juguetes o hay un trabajo de restauración o recuperación de los mismos como es la historia? mirá te voy a mostrar algo acá que por ejemplo el juguete en general a mi me gusta el juguete jugado que detrás del juguete hay una historia ya sea una bollón un rayón si le falta una ruedita por ejemplo este juguete que de acá es un juguete del año 38 es una reedición del auto del auto unión el Audi que salió que era el auto que rompía la velocidad del viento este auto se consiguió así en el estado estaba más oscuro y demás y lo único que uno le hace es una limpieza general con un producto para por lo menos cortar el óxido que no avance y después mantenerlo en el estado original en todo en todos los que tengo por ejemplo este auto también es un auto del año 35 fíjate que le falta el conductor pero tiene un valor significativo que son de las piezas que uno también las valora mucho ¿hay alguno que haya sido algún juguete tuyo de un familiar alguno que tenga este bueno un valor afectivo digamos muy grande? mirá yo vengo de una familia humilde mi viejo toda su vida laburó de camionero y lo que por ahí te podía comprar era la bolsita de soldadito plástico o a lo mejor te compraba tres paquetitos de figuritas entonces el regalo grande venía por un regalo de un abuelo que por ahí económicamente estaba mejor o un tío eran así eran así entonces en medio como que te va quedando esa psicosis cuando te pica el bicho era así entonces es lo que uno trata de de pasarle la pasión que uno tiene por los juguetes a la gente transmitírsela siempre y cuando con respeto porque hay gente que le gusta y hay otra gente que no le gusta y después bueno inculcarle hoy en día los valores también este para que sepan que esta gente estos juguetes formaron parte de la niñez de un abuelo de un padre grande y una cosa así a los chicos que es lo que los chicos ven otro tipo de cosas entonces bueno es un pequeño granito para aportar en mi ciudad en Pergamino a ustedes les va a quedar cerca así que no van a tener pretextos y van a estar invitados porque me han atendido como siempre muy bien y bueno ojalá podamos tener si Dios quiere el museo juguete para que se pueda disfrutar todo el mundo gracias y te felicito además por lo que estás presentando bueno muchas gracias espero que lo disfruten la muestra va a estar hasta el miércoles porque se lo dejo dos días creo que estoy la estuve hablando con gente de los colegios para que puedan venir a visitarlos los chicos así que si se están enterando a través de ustedes que lo puedan apreciar una diversidad de juguetes muchos estarán seguramente recordando su infancia algún juguete que tuvieron o que realmente añoraron durante mucho tiempo sé que anduvo por países limítrofes por el territorio argentino por diferentes regiones buscando conseguir juguetes y ojalá este gran proyecto de Fabián a quien recordamos por su amabilidad y por su gran inquietud lo pueda continuar su gente no conozco su familia pero le envío un abrazo muy grande por esta lamentable pérdida y ojalá que este proyecto que con tanta ilusión con tanto amor con tanta pasión con tanto sacrificio Fabián había emprendido pueda continuar ya que es un legado que deja un proyecto realmente muy interesante y que ha estado en Arrecife se ha hecho trascender a Pergamino su inquietud trascendió más allá de nuestra zona en este caso quiero recordar cuando visitó nuestra ciudad y de alguna manera engalonó lo que fue una de las fiestas del automovilismo puntualmente la de 2017 aquí en Arrecifes y Pergamino perdió también otro vecino muy reconocido y además muy querido en la familia del automovilismo nacional el coloro Ramadirone Félix Ramadirone a quien pese a que le ha tocado impartir justicia a comisario deportivo sancionar a más de un protagonista los pilotos lo recuerdan con mucho cariño con mucho respeto habla las claras de que fue una gran persona y un hombre muy querido en el ambiente turco lo encontramos en realidad Arrecifes 2019 y bromeaban charlaban con Carlos Valeria un protagonista local recordando los tiempos de la fórmula cuando alguna vez le tocó sancionarlo a Carlitos y pese a eso lo recuerdan con un gran cariño y vamos a poner el aire para recordarlo a Félix a que esa nota realizaba en Arrecifes bueno te encontrás con un amigo alguna vez te puso bandralera en la de la fórmula alguna varias veces me mandó para atrás me hizo varias varias pero después un gran amigo el colo un gran amigo pero vos viste que pasa a mi lo que me gusta es esto volver de tantos años encontrarme con amigos porque dentro de la pista él era el piloto y yo era el comisario deportivo cada uno en lo suyo pero terminaban las carreras y estábamos así así debe ser lo que pasa es que no se perdió todo eso pero es lo más lindo eso es lo más lindo los amigos igual pasan acá con la gente de Rally te bajás y todos te quieren dar una mano todos te quieren ayudar la gente de Rally es otro tipo de gente comparada con las otras categorías esto es más familiar exactamente acá no tenés no tenés el roce pista la cerrada nada cada cual la será de uno vos corres contra vos mismo y después son todos amigos todos vienen a dar una mano a vos te falta algo y te lo precha totalmente totalmente hacer algo lindo para el pueblo gracias no, gracias vos chao querido gracias a vos bueno aprovechamos una pequeña pausa que no tenemos que hablar mucho y vamos a buscar la picada de los gurises picadas artesanales allí están los teléfonos allí les estamos mostrando bueno no solamente la picada previa a la cena sino como regalo como obsequio allí está fíjese que obsequio con delivery lo llevan a domicilio bueno agende el teléfono de los gurises la picadita para disfrutar nosotros aquí lo vamos a hacer en otros estudios pero también para obsequiar para quedar bien bueno hemos pasado ya el informe la recomendación de los gurises aquí en Cuna de Campeones M Petri Náutica Arrecifes servicio especializado lubricantes accesorios Náutica motores fuera de borda productos de fuerza financiación con TNI agente oficial exclusivo Yamaha Kawasaki Suzuki M Petri Arrecifes Ramallo Todnet es el servicio de internet de la cooperativa eléctrica integral de Tod con la llegada de la fibra óptica Tod y Arrecifes están entre las primeras ciudades del país en recibir un servicio de estas características logrando llegar con fibra óptica al hogar ofreciendo un servicio con tecnología de última generación disponibilidad permanente de la velocidad contratada descargas simultáneas a alta velocidad películas y juegos online sin cortes confiabilidad y servicio permanente con Todnet podés tener mejores precios y mayor velocidad comunicate ahora y pasate a la fibra óptica podés elegir 20 megas 50 megas 100 megas somos Todnet la mayor velocidad de internet en Arrecifes ahora en Arrecifes Optical LED de Francisco José Gatelet óptico contactólogo anteojos recetados anteojos de sol líquidos para lentes de contacto reparaciones de anteojos Optical LED Rivadavia 52 Francisco José Gatelet óptico contactólogo visita las amplias instalaciones de Alberti Automotores en Ruta 51 y Chile consultanos por cero kilómetro amplia financiación directo de fábrica y en usados aprovecha la promo mensual variedad de marcas y modelos Alberti Automotores 40 años de buenas experiencias tapas a vejer manteniendo la tecnología adquirida en estos años incorporan nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento soldaduras rectificados y armados de tapa recambio y nuevas amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros tapas a vejer dos generaciones de servicios T y T librerías avenida Belgrano y Santiago H. Pérez frente a la escuela número 2 fotocopias con sistema de conectividad trae tu CD e imprimimos tu texto línea completa en artículos de librerías para el colegio y tu empresa T y T librerías frente a la escuela número 2 cerramos nuestro encuentro se repite el lunes 2 de la tarde nos encuentra a través de cunadecampiones.com nuestra página con fotos con novedades fundamentalmente del automovilismo zonal o de la gente de Arrecife y también en el canal de YouTube está nuestro programa sobre videos para compartir estamos a las 5 de la tarde a través de lba99 la página lba99.com.ar con derrapando noticias que hace 52 temporadas que está en el aire a las 5 de la tarde la imagen en los acampos de la apertura de fondo Luis Di Palma pera de cuero loco mitad de la década del 90 cuando volvió el triunfo ante C fue en el 96 con la Chevy Blanca que armaba o que atendía en realidad Alberto Canapino y un joven Alberto Canapino que se está como sentando allí y se está sentando así esa imagen es una cena que se hizo de apoyo a Luis en el taller allí en Ruta 8 frente al estadio una cena que hizo un grupo de amigos entre los que estaba por ejemplo el ex piloto desapareció hace poco tiempo Jorge Cupeiro apoyando a Luis que quería volver a contar con buenos fierros y así lo hizo y demostró que estaba tan vigente como nunca después ganó de vuelta con un Falcon en el 98 de Yapa vino esa victoria claro pero se había dado cátedra en el 96 en Rafaela con la Chevy Blanca bueno Luis y Alberto Alberto arrancó junto a Luis Di Palma y luego tuvo otra etapa donde Alberto ya no era el aprendiz que se sumó al tercero de Y Palma cuando quiso dejar la facultad y vincularse a Canapino el automovilismo ya era un consagrado Alberto Canapino cuando lo atendía o atendía la Chevy de Luis Di Palma en mitad de los 90 bueno el comentario a partir de esta imagen que nos acompañaba desde la apertura gracias por seguirnos en este caso cada viernes a través de Cuna de Campeona Retro muy buen fin de semana para todos ¡Suscríbete! 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 Gracias.